Bueno, este es un vídeo respecto a la subasta que hay en Valencia de un chalet. Vamos a informarte todo. Si tú quieres participar en ella, ves el vídeo, analizas este vídeo, ves todas las partes. Recuerda que en el 684-646-999 te mandaremos todos los enlaces de la misma. Es subasta judicial del BOE, por lo tanto, todas las garantías es la letea alfa que borra todo lo que hay después. Pues, ¿quiere decir que tú lo comprarías libre de carga? Sí, exceptuando las hipotecas tácitas activas, que en este caso tenemos que analizar. No lo he visto que haya una demanda, no aparece en la nota registral, pero tenemos que entender que cuando se suelta una vivienda no van a pagar del IBI. Por lo tanto, tenemos las hipotecas tácitas activas respecto al IBI. Al impuesto se lo viene sin muebles. Dos años, que son directas, y el resto por afecciones fiscales, que son solamente por el principal. Analiza que hay que guardar 4.000 euros. ¿De acuerdo? Y también en 2007 el boletín de enganche no está anulado, por lo tanto, podríamos dar de alta de nuevo la luz, pero habrá que pasar una inspección, analiza otros 600. O ponemos un cajón con 6.000 euros. Es decir, que cuando tú postees, más 6.000. ¿Y qué más tenemos que meter? Pues tardaremos 6 meses en tener la posesión. Pues analiza que ahí hay que poner Odeos 10.000. Quiere decir que 14.000 euros mínimo tienes que considerar que dejas de ganar. Por lo tanto, si tú das una posición, si estamos en 186.000 como hemos puesto, deja en 190, estaremos en 204. Y yo veo en Idealista, que nos pone un baremo de 231 a 292. Veo que hay otro chale subastado en 202. Entonces, date cuenta que el ticket real que te ha costado esto, va a estar en 202. Aunque tú postees, ¿de acuerdo? Aunque tú postees en ese importe entre 186 a 190, hay esos gastos que tienes que tener constancia. Son hipotecas tacitas activas. Las cargas, las demás, te olvidas. No te tienes por qué preocupar. Está en la subasta judicial 2023 217-090. Toda esta documentación, mandando el email o mandando perfectamente un WhatsApp al teléfono que os había indicado, que aparece en nuestra página arriba, te lo darán todo, lo verás. Idealista nos dice que está entre 231 a 292. La realidad que yo veo, estoy viendo más 225-230.000 que se han vendido. Nuevos dicen que 265. Salió uno en 265. Cierra la venta, quítale un 5, un 10%, 26.220.000, 225.000 es una venta agresiva si tú estás ahí peleando por la compra. Pone alquiler 1570, el mercado está tensionado. Pongamos 1.000, 1.100. Valor refugio, sí, la zona está consolidada. Si tú tienes ese chale, es un buen chale. Quédate cuenta que pasos que hay, vence la subasta, te lo adjudicas. Ojito, tiene que decir el fondo que admite tu posición, porque él puede llegar hasta los 240.000. Tiene 226.000 de deuda, más los gastos que tenga asimilado, 10-14, perfectamente 240.000. No lo tenemos todo, pero hay que estar ahí, hay que pujar, siempre sin reserva de posición o reserva de postura. Yo lo digo mal dicho por idioma, pero reserva de postura. ¿En ese precio? Estabas en ese precio. ¿Compear un chalé en esa zona por ese precio merece la pena? Sí, sí merece la pena. Es un malo refugio, es una buena zona. Ha tenido sus crecimientos tan altos, claro, ha subido mucho. Y el problema está cuando subes mucho, la hostia es muy grande cuando caes, haciendo por propia experiencia. ¿Qué tenemos que tener? Recordar que existe, no todos los bancos valen. Para pujar tienes que entrar con tu certificado digital, tiene que ser el Banco Santander, la Cursa, la CaixaBank, Bank Inter, de acuerdo, Ibercaja y Banca Sur. No valen el resto de bancos. Por lo tanto, tienes que moverte antes para dejar la posición. ¿Podemos postear en Turombo? Sí, podemos postear en Turombo, pero en Tantalla ya hay un coste. Y nosotros cobraríamos 50 euros, porque cuando nos mandan la transferencia, devolvértela, es inmediata, siempre cobramos eso, los 50 euros, porque si no, es una tontería. Muchas veces posteamos con mucha gente y en ese coste de tantos posteos, pues significa dinero, señores, significa dinero. No es miseria, es la realidad. 5 posteuras son 250, no vas a perder 1000 euros al mes por no mandar la transferencia. Y nosotros, cuando nos llegan, mandamos la transferencia inmediata. ¿Sin reserva de postura? Si no hagan a tu postura, te devuelven el dinero inmediatamente. Tengo que tener 18.097,50 antes de poner el posteo. Después las cojas son de 2000. ¿Puedo pedir hipoteca? No, no me gusta decir eso. La hipoteca tienes que buscarla con otros activos. Existe la teoría, la práctica es mínima, y yo creo que siempre los activos tienes que ir cuando vas capitalizado. No es, digamos, la mejor posición, no es la mejor subasta, pero la zona lo vale. Si se compra en ese producto, en ese precio, ¿se gana dinero? Sí, se gana dinero. Tienes que tener las cosas que harás, tienes que tener las cosas que harás, que vas a conseguir ese dinero, que gana la subasta. Que después de ganar la subasta se tiene que aprobar por parte del ejecutado, ojito del ejecutado. No, si vas a 186.000, si vas a menos, él te podría contrapestar. También es verdad que por la deuda, podría decirme todo, ojito para cubrir la deuda, pero bueno, ya se le ha pasado en arroz. El ejecutante tiene la capacidad de decidirlo. Si todo está bien, llega el testimonio. Testimonio y después limpieza de cargas. ¿Qué tendríamos que pagar? Los actos jurídicos documentados por 186.000. Y una vez presentado eso, ir al registro que nos haría la limpieza. En ese momento tenemos la buena propiedad. Buena propiedad, pero sin toma de posesión. Soleditar, en el momento que nos dan el testimonio, solicitar ya lanzamiento. Veamos, a lo mejor no nos lo dan pacíficamente, a lo mejor no. No nos lo dan pacíficamente, seis meses, por eso lo que hemos comentado en el punto uno. No es sencillo. Tenéis que entender que tienes que tener una retera mínima del 20%. No puedes comprar un piso de subasta a valor idealista. Aunque esté tirando piedras en mi propio tejado, es la realidad. Recordad, si de verdad quieres entear, nosotros te apoyaremos. No nos tienes que pagar, gestionaremos todo el proceso y limaremos cualquier duda. Pero este vídeo es el que te informa. Tienes con esa referencia, con esas ubicaciones, ir a ver tú la propiedad. La inversión es tuya. Nosotros somos una parte, pero tienes que analizarlo. Por mí la ubicación es buena, eso sin lugar a dudas. Ahora depende de ti. Te beso, equipo.